Hola, el equipo de Petróleo y Energía optó por seguir las medidas sanitarias del gobierno, de otros países. Pues como saben aquí tenemos detentes que nos protejan. El resumen semanal de esta semana tiene la misma comedia pero de diferente forma, a base de memes. Aquí su resumen. ¡Suscríbete al canal!